Estrellas de hoy Haciendo un gran amigo, Miguel Gueló Diloné, quien estuvo recibiendo, yo diría que para él sería lo más grande como homenaje el haber retirado el número uno. Ese número uno es muy importante para mucha gente, pero ¿qué significó para ti ese homenaje, Gueló? Bueno, entre todo un saludo y para mí significó mucho ya que yo fui un jugador que jugué mi carrera con el SAI y di lo mejor de mí, igual que creo que lo he dado para en todos los sitios, lo que sea que yo participe, yo creo que por intuición mía, mi forma de ser, yo voy a tratar de dar 100% y una porque nací día primero. El número uno. ¿Cómo? ¿Cuántas coincidencias? Sí, coincidencia, el número uno. ¿De qué mes? De noviembre. De noviembre. Soy escorpión, no escorpión. ¡Ay, papá! Es decir que me sentí muy bien y creo que el homenaje estuvo muy bonito y para mí es de gran satisfacción. Yo creo que sí que las águilas se dieron el lujo de preparar ese escenario como para recibir a Gueló Irón y como él se lo merecía. Cuando yo te decía fuera de cámara que cuando yo, como él no pudo estar contigo el viernes en la noche, porque te decía que tenía otros compromisos aquí en la capital, ¿verdad? El primer momento que leí que te iban a hacer ese homenaje estaba de corazón contigo. Y cuando el sábado en la mañana o ayer en la mañana veo el periódico, esas lágrimas tuyas, yo las compartí también contigo, porque sé todo lo que tú has luchado y cómo tú has venido subiendo tu carrera. Más me emocionó es cuando vi a tu madre al lado. Para mí eso fue lo más grande, ver a tu madre ahí compartiendo contigo ese momento tan importante. Le decía a Mundito que tú tienes todas las cualidades. Buen caballero, buen amigo, buen padre, buen esposo y buen jugador. Te entregaste, bueno... No, esposo no, porque no me casas. Tú, pero lo fuiste. Fuiste buen esposo. Entonces, hay que darte todas tus cualidades. El hecho de que no lo estoy ahora, ya asunto de ustedes. Bueno, realmente tú eres un hombre que hay que sacarte tu comida aparte, eres un hombre de los 30 caballeros que hay en Santiago. Yo siempre he dicho que tú eres uno de ellos, de verdad que sí. Sí, es lo que te digo. Uno trata de llevar la vida, creo que yo trato de llevar la vida, aunque me gusta el carrero, me gusta bailar, me gusta sonar. Bueno, por ejemplo, es para la mental, que a quien no le gusta. Sí, pero, pero... Para llevar una vida siempre en plan. Una vida tranquila, sí. Yo creo que independientemente de cosas que he llevado a mi vida, nunca me he metido en problemas de ningún tipo de vicio, ningún tipo de... No sé. Esa es mi forma, eso no va a cambiar. Si no cambió antes, cuando uno era más muchacho, menos ahora. Exacto, ¿verdad que sí? Ya, por último, tengo que preguntarte, ¿no es por los pollitos? ¿Cómo están los pollos? Los pollos, para mí, es una satisfacción ver la forma de cómo estamos jugando. Comenzamos, no estábamos bateando al principio, ahora estamos produciendo un poquito más de carrera y... Lo más importante, yo siempre lo he dicho para uno, es uno ir al terreno de juego y uno sabe de cómo va a batallar. O sea, se han perdido muchísimos juegos cerrados que pudieron irse del lado de uno. Bueno, faltan 15 juegos, estamos en juego y medio del IC, a 3 y medio de las estrellas, es decir, que vamos a seguir jugando. Lo importante es que los muchachos tienen el ánimo arriba. Están tratando, algunas veces hemos fallado porque creo que se lo tratan demasiado fuerte. Pero eso es lo más importante, es lo más que tú lo puedes pedir a jugador. Y además que hay más unión, más seguridad este año. Sí, no, el equipo, yo estoy contento con la forma de cómo han reaccionado, hay juegos que se han perdido, juegos duros para uno perderlo. Y entonces al otro día, tú crees que y vienen con el mismo ánimo y eso es lo más importante. Es una franquicia nueva con apenas 4 años discutiendo contra la franquicia y tienen 40, 30, 50 años, es decir que... Es cierto. Se nota tan fácil. ¿Tú piensas seguir con los pollos? Bueno, bueno, por mi parte yo me siento contento. Qué bien. Bueno, señores, vamos entonces ya a dejar a Biloné que siga compartiendo porque es una noche, el área noche, que la estuvimos compartiendo todos con los amigos de la Federación de Peloteros. Y en breve volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.